¡Estás dando al marquera! Pues nada, que este no tiene sangre en las venas, este es flojico, horchata, tiene, que es muy lelo, es muy lelo. A este se lo merendan en dos días, fíjate lo que te... y me alegraré por lelo. Este no se entera, no se entera. Este salió con una, con la Vanessa, ¡ay, madre mía! Le puso los cuernos todo lo que quiso y más, madre, si nos reímos con eso. A lo mejor pasaba y le decíamos, ¡ay, Ramón! ¿Te vas para casa ya o qué? ¿Eh? Pues mira a ver si cabe por las puertas. ¡Ay, no se entera, va! Era un infeliz. Bueno, pues que la mujer la ha dejado. ¿Por qué? ¿Por qué la ha dejado la mujer? ¿Por qué? Pues porque ya no le querría, supongo. No, no, le ha dejado por la mierda, por la mierda de la barbilla, porque le da asco, porque le da repugnancia, Ramón. Por eso se ha ido la mujer, hombre. Pero, Asun, pero es que eso no es verdad. ¿Pero cómo que no? ¿Y eso qué más da? ¿Que no sea verdad, Ramón? ¡No me jodas! ¡Eso es básico! Si hay que mentir se miente, hombre, por Dios. Dios, ¿eh? Aquí no queremos débiles, ¿eh? Aquí no queremos débiles. ¿Tú quieres ser al parcero? ¿Tú quieres ser al parcero? Pues si hay que calumniar, se calumnia a Ramón, por Dios. ¿Quieres un buen chisme? ¿Queremos un buen chisme? Pues a la yugular. ¡Tira! ¿Sabéis el José Antonio ese que lleva la mierda de la barbilla? ¡Qué asco! Pues la mujer la ha dejado. ¿Pero cómo no lo va a dejar? Con eso que lleva hay que ser impugnante. Eso es. Muy bien. Sigue. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Porque lo han dejado también. Lo han dejado. ¿Por qué lo han dejado? Pues porque en las separaciones el jueves suele dar la custodia a la mujer. ¡No! ¡No! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda de la barbilla escenario también los hijos! ¡Pero si es que es impugnante, por favor! ¡Bien! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Bien! 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 ¡Ramón! ¡Bien! Bueno, por fin, por fin lo ha sacado. Bueno, lo ha sacado. Lo ha sacado yo. He tenido que hacer todo. Como concursante este, este es nefasto, ¿eh? Y como persona. ¡Madre mía! Ahora que lo he conocido un poco más. Menudo paquete. Yo no sé por qué me ha tenido que tocar a mí en mi equipo. ¡Me jodas! Y por eso, al final, la mujer y hasta los hijos la han dejado porque no hay quien aguante la mierda esa que lleva en la barbilla. Bueno, 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 Ramón. De verdad. Ramón, hemos visto cómo has mejorado y los resultados son increíbles. De verdad, Asun, has hecho un trabajo magnífico, maravilloso. De verdad, corazón. Lo sé, lo sé. Y ahora, Ramón, viene la segunda parte del concurso y la cosa se complica. Vamos ahora a la fase de la batalla, donde te tienes que enfrentar a un oponente y solo puede quedar uno. Y te tenemos reservada una sorpresa, Ramón. No te puedes figurar quién va a ser tu oponente. Díselo, díselo, díselo. Que pase José Antonio, el del Ecema. Suerte, Ramón. La vas a necesitar. Tira. ¿Se lo va a comer? Hombre, si es que él le tenía unas ganas. Y además, el José Antonio es muy desagradable por lo de la mierda esa que tiene en la barbilla. Pero es muy fuerte. Muy fuerte. Ha sido hasta campeón de lucha. De lucha libre, varios años. Sí, sí. Y el Ramón es muy poquita cosa. Así como su madre Lagueda era más fuerte, ¿tá? ¿Fuerto, tá? Gorda. No, gorda. Gorda, como un haba acá. Y fea era. Ha sido muy fea Lagueda. O el hijo, que no hemos comentado nada. Pero anda, que no es feo el chadal. Y más feo que lo va a dejar el José Antonio. ¡Más fea!